¡Qué caro en Sevilla! ¡Qué gusto saludarte! ¡Ey! ¡Gracias, gracias! Siempre es un gusto estar aquí contigo, saludarte, ver a los chicos, estar aquí, la verdad, gracias. Oye, ni tan chicos todos, ellas están cascadones, incluido yo. Pero qué bueno, porque esa energía siempre falta, siempre cuando llega alguien así, con una energía linda, bonita, con una sonrisa, siempre como que nos ilumina en la mañana. Estamos para la radio, estamos también para una buena cantidad de redes y para el país, y me da mucho gusto que le platiques al público ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado en la vida de Carlos Sevilla? ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! Hola a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias por todo, la verdad, estoy bien feliz, bien emocionada. Creo que ha sido un año de mucho trabajo, ha sido un año de guerrearle muchísimo, ha sido también creo que un año en el que hemos todos pasado por un momento difícil, pero las risas nunca han faltado, la energía nunca ha faltado, estoy a full con mi música, estoy a full, terminé de grabar una serie para Disney+, para la plataforma que se estrena el próximo año, y pues nada, chameándole y cumpliendo sueños, que eso es lo importante, y pues hoy festejando, porque ayer salió el próximo sencillo que saqué, que es Pase lo que pase, una colaboración con Joey Montana y feliz, emocionada. Sí, ya los vi por ahí, creo que en un periódico, los vi en la foto ahí a los dos y todo, muy bien, qué bonito, porque estamos viviendo un mundo de colaboraciones, tú representas a una nueva generación de artistas, donde están creciendo de manera digital, nativamente salen del mundo digital, donde los algoritmos los marcan, donde las colaboraciones también, y donde pues marcan la pauta, ¿no?, de lo que hoy el público consume en un celular, en una computadora o en la radio. Pues mira, creo que ahorita la música cambió demasiado, creo que en general está modernizándose cada día más, pero lo que me gusta de lo que está pasando en la música ahora es que estamos juntando varias nacionalidades, y lo estamos haciendo uno y todos lo estamos haciendo juntos, creo que eso es bien interesante, la música, estamos también juntando estilos de música, géneros, que creo que también es interesante. En este caso, en este primer sencillo, es la primera vez que yo colaboro con alguien, Joey Montana es una artista que yo realmente admiro desde hace mucho tiempo, es una gran persona, pero creo que eso es lo interesante, poder juntar nacionalidades y poder hacerlo mucho más grande. Sí, la verdad es que sí, y me encanta que estés acá. ¿Te escuchamos? Pues claro, venga. Dale, para que de una vez prendamos la mañana con la música de Carol Sevilla. Con ustedes, Carol Sevilla, señores. Jessy Cervantes en vivo. Nos conocimos con una mirada y otra mirada te hizo renunciar y ahora te llamo y tú como si nada no quieres hablar, ya no quieres hablar y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer y tanto tengo que rezarle si fue ayer, si fue ayer que te enamoré que hace falta para recuperarte Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Creo que me estoy congelando Yeah En tu puerta estoy tocando La casa está fría desde que te fuiste Aún guardo los besos que nunca quisiste Y las arrugas de la cama te siguen pensando Quiero convencerlas que no para tanto Es que lo que hiciste no tiene cura Parecido a un chiste pero es una tortura Poco a poco voy perdiendo la cordura Te subo y bajo la temperatura Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente Tú a mí me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente Tú a mí me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer A qué santo tengo que rezarle Si fue ayer, si fue ayer Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré Que hace falta pa' recuperarte Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente Tú a mí me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende A ti nadie te entiende Amor Amor Y así se le gastan menos ¿Qué podría ser? Esa es idea Claro, pues compras dos Y luego ya te las cambias Puedes poner las verdes, las rosas Bueno, ya sabes, más venta Ya sabía, ya escucharon Sí, ya va, ahí está Oye, una cosa, Carol Ahora parece que pudiera ser más fácil planear Porque el año pasado El 2020 planeamos, planeamos Y el 2021 Pum, nos vino y nos dio una sacudida Donde los planes se tuvieron que posponer Pero ahora parece que la vida Nos está dando la oportunidad De abrirse un poco Y la vida nos está dando la oportunidad De planear ¿Tú cómo cierras el año? Y sobre todo, ¿cómo ves en la carrera A Carol Sevilla el próximo 2022? Mira, yo personalmente Soy las personas que no me gusta planear O sea, de que yo digo No va a pasar esto Porque creo que nos quedó Una gran enseñanza este año Y el año pasado Yo tenía muchos proyectos para este año Y bueno, se tuvieron que cancelar Por el tema del COVID Pero bueno, creo que ahorita Estoy yendo hacia lo que la vida me lleve Hacia lo que me dé Pero bueno, sí sabiendo que hay muchos proyectos En Puerta para el próximo año Actuación, canto La verdad es que a mí me gusta muchísimo Como ser como un camaleón Hacer diferentes cosas Y no quedarme como en mi zona de confort Y no quedarme quieta Me gusta todo el tiempo estar trabajando Tengo un equipo que entendió mi locura completamente Y creo que eso es bien bonito como un artista Y pues nada, se viene mucho trabajo este año Termina con este sencillo Este, con proyectos que traigo en Puerta Y el próximo empezaría con sencillos nuevos Y llevámonos para adelante Exactamente Oye, cuando tienes que poner en una balanza Con este asunto del camaleón La actuación El canto Los shows en vivo El baile ¿Cómo anda la balanza? ¿A dónde se inclina un poco más A la cantada A la actuada O está justo con un equilibrio importante? Es que siempre digo Siempre digo No, ya no voy a actuar Ya, ya acabó Ya me voy a despedir de la actuación Y siempre llega un proyecto de actuación Entonces Las dos cosas me gusta hacer Me gusta cantar Me gusta bailar Lo que me pongan Si el día de mañana Llego a un proyecto Y tengo que ponerme a hacer tamales Lo hago también ¿Te salen? Pues lo intentamos ¿Te intentas, no? ¿Te deberíamos intentar? De hacer aquí Traer una mesita Y tratar de hacer Yo ojalá Sí, seguro Y el primero que pruebe Si se intoxica Pues no es nuestra responsabilidad Yo prometo ser el primero Prometo ser el primero Si se me ponen los ojos verdes Entonces ya Será así Medio locochones No, entonces ya no Ya no Oye, Carol Mira, te están saludando De Ecuador, de Perú De Texcoco De Chiapas De San Luis De Guadalajara De Monterrey De Catepec Impresionante Cómo te quiere la gente Qué bonito, ¿no? Es bien bonito La verdad que es un agradecimiento bien grande Creo que Gracias a personajes que he tenido Gracias a que le gusta lo que hago La gente me sigue El apoyo incondicional en redes sociales Gente afuera de los lugares Esperándome para una foto Creo que eso es lo más bonito Y es como el regalo más padre para un artista Es como el aplauso más bonito, ¿no? Cuando realmente les gusta tu trabajo Y sobre todo que yo lo hago de corazón No lo hago ni por quedar bien No lo hago ni por ganar más dinero Ni por ser más famosa Lo hago porque me gusta Y porque me sale Y bueno, a todas las personas Que nos están escuchando Les mando un beso gigante Gracias por todo el apoyo Y gracias por estar ahí Incondicionalmente para mí Pues si te parece te escuchamos Obvio, venga Venga, venga entonces Estoy lista ¡Carol Sevilla con nosotros! Jessy Cervantes en vivo Hey Sí, sí Tengo mil razones Que no me dejan dormir Todas las canciones No dejan de hablar de ti Tú te me apareces Por todas partes Y hasta en cada sueño Vuelvo a encontrarte Pero todos los caminos Me siguen llevando a ti Tengo la cabeza bien loca Porque sin tu boca No encuentro sentido Muchas cosas de ti Me tienen perdida Pero te confieso Que no hay nada mejor Que tus besos Son tus besos Que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos Y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo Que yo Que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Nunca había sido tan fácil Que una boca me cambiara el mundo entero Y es un poco kamikaze Enamorarme así Cuando yo estoy contigo Se siente extraño Y me gustas de una forma peligrosa Vuelvo a tener quince años Lo normal que estés sintiendo mariposas Tengo la cabeza bien loca Porque sin tu boca No encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida ¡Ey! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, sí! Bailamos Tú y yo bailamos Y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo Que yo Que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Tengo mil razones Que no me dejan dormir Todas las canciones No dejan de hablar de ti Te confieso Que no hay nada mejor Que tus besos Son tus besos Que yo me regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos Y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo Que yo Que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo Que yo Pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo Que yo Con nosotros en vivo Carol Sevilla Oye, Carol, cuéntame una cosa ¿Qué siente una artista Cuando se estrena su música? Es decir, por ejemplo Ayer en la noche Se estrenó tu nueva canción Hoy estás trabajando O sea, la verdad es que está muy bien Porque me imagino que estuviste pendiente En la madrugada del estreno De escucharla ya en plataformas Ahora en la radio Y trabajando Así se tiene que hacer La verdad que es Bueno, yo siempre reacciono De una forma muy rara No sé si la mayoría reacciona Pero yo siempre me enfermo O sea, literalmente El año pasado caí en el hospital Espero que este año no me pase nada Pero No, no, esperemos que no Pero literalmente Hasta ahorita vas bien Por lo menos Hasta ahorita me siento bien Se los juro Pero siempre es como Esos nervios de no saber Qué va a pasar Obviamente cada sencillo Tiene que ser mejor Y mejor Y mejor Tengo un equipo espectacular Pero sí tengo un público Y unos fans Que todo el tiempo Me piden más y más Son súper exigentes Entonces Creo que es ese nervio De no saber qué onda Creo que en este videoclip También Cada videoclip Siempre trato de mostrar Una Carol más grande Más madura Una Carol que ya quiero mostrar Quiero dejar atrás El personaje que me dio tanto Que es un personaje de niña Y la verdad es que Siempre es como el nervio De ok Qué va a pasar Todo bien Está bien La respuesta fue increíble Si te soy sincera No me esperaba esa respuesta El público Ahorita la verdad Ha reaccionado Que Impresionante O sea De que Las plataformas muy bien En canal de YouTube Viene súper bien Y es bien bonito A mí me gusta trabajar Me gusta que la gente Escuche mi música Y bueno No hay que parar Hay que seguir trabajando Hay que seguir chameando Sí No hay mejor manera De empezar un proyecto Que trabajando Totalmente Insisto Yo me imagino Que estuviste con los nerviositos De picarle a la plataforma Al video Sí Sí Totalmente Yo antes de que se estrenara El video Me puse a contestar en YouTube Hablar con los fans Obviamente me tenía que dormir temprano Porque hoy me levanté a las 5 Entonces era como que Ok A las 9 de la noche Ya el teléfono ya estaba bloqueado Y ya estaba Ya no podía ver las redes Y hoy en la mañana estaba Tiki 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 Viendo todo Y yo creo que saliendo de aquí También vas a estar Tiki 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 Sí Comparto historias Comparto todo O sea Todo lo que me pasa en mi trabajo Y todo lo que hago Me gusta compartirlo Para que la gente pues sea parte Siempre que la gente me gusta Que sea parte de mi De mi proyecto Y de mi bebé Pues qué bueno Que el bebé camine y camine bien Mira de Oaxaca De León De aquí de la Gustavo Amadero De Xochimilco Del Estado de México No nos dicen de qué parte Pero del Estado de México Que es grandísimo Honduras De Coahuila De Aguascalientes Este Es impresionante Es impresionante Qué bueno Me da mucho gusto Porque la gente te quiere Y espero que esta gente Apoye la nueva canción ¿No? Claro que sí Claro que sí El apoyo se ha visto Este Y pues nada Ojalá Ojalá que el próximo año Pueda hacer un tour Y poder visitarlos A todos Estaría impresionante Sí Además ya hace falta ¿No? En el escenario Ya hace falta regresar Pero bueno Mejor Yo creo que lo importante Ahorita es la salud Estar bien Y ya de ahí Empezamos con todo Totalmente de acuerdo Mucha suerte Con el sencillo Gracias Y gracias por estar acá Gracias por estar acá En este video Nos despedimos Justo con la canción ¿Te parece? Claro que sí Sobre todo gracias a ti Que siempre me recibes Que siempre hacen Que me sienta en casa A toda la gente Que nos escucha Gracias por su apoyo Y pues nada Espero que les guste Esta nueva canción Porque está hecha Con mucho amor Venga Entonces con eso Nos despedimos Gracias Carol Gracias a ti Venga Escuchemos 10 Cervantes en vivo Imagínate Estoy en la playa del Carié Musica pa' que la vaciles Pa' que tu boquita Tenga lo que pide Dime si me sigues Imagínate Corazoncitos Hechos con los pies Y en tus ojitos El atardecer Pa' poner Colorcito en la piel Pero pase lo que pase Yeah La última noche Que pase contigo Yo era la buena De la clase Yeah Pero lo malo Lo aprendí contigo No quieres que se repita La nena no se quita Me dice dale 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 Me pasa mucho Invita Domingo en la playita Que el DJ no pare 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 Pero pase lo que pase Yeah La última noche Que pase contigo Yo era la buena De la clase Yeah Pero lo malo Lo aprendí contigo Pero llamas pa' una cita Que tú lo necesitas Te digo dale 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 La pasa mucho Invita un domingo En la playita Que el DJ no pare 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 Así que ponte Ponte el bikini Me tiene acelerado Como un Lamborghini Si nuestro amor Si nuestro amor fue una buena canción Bueno ponte pa' hacerle un remix Ven, ven 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 En la playita Peñ Quiere que se repita, la nena no se quita Me dice dale, dale, dale La paso mucho invito, mamingo en la playita Que el DJ no pare, pare, pare Imagínate, tú ella en la playa del Caribe Música pa' que la vaciles Pa' que tu boquita tenga lo que pide Tenga lo que pide Pasa lo que pase, yeah La última noche que pase contigo Yo era la buena de la clase, yeah Pero lo malo lo emprendí contigo Pero llamas pa' una cita que tú lo necesitas Te digo dale, dale, dale La paso mucho invito, mojito en la playita Que el DJ no pare, pare, pare Todo el día, te suena la cabeza todo el día Pero pasa lo que pase, yo y Montana Yo te gustaba y lo sabía Karol Sevilla, Karol Sevilla Joey Karol Sevilla Gracias, y